Artesanías en Junco, tradición que se destaca. La laguna de Fúquene, ubicada en el departamento de Cundinamarca, ha sido por tradición fuente de desarrollo de los artesanos de esta región, pues aporta la materia prima para la elaboración de lindas artesanías elaboradas con la fibra vegetal del Junco, planta acuífera que crece en la laguna. Este oficio artesanal transforma al Junco en hermosos artículos de cestería para el hogar y elementos decorativos elaborados totalmente a mano. Veamos. Estas artesanías están elaboradas a base de Junco, que lo traemos de la laguna de Fúquene. Nace en la laguna y ya, o sea, las personas que van y lo cogen, van mirando periódicamente, van revisando la mata y ya cuando esté en su punto, la cogen, la ponen a secar y ya está lista para hacer la artesanía. Tenemos que utilizar molde para todo. Enhebramos el molde cáñamo, bien sea negro o amarillo. Y vamos tejiendo. Ya si uno le quiere hacer decoraciones, depende de la decoración que le quiera hacer. Si le quiere agregar canutillos o cabulla o lo que sea. Se puede tejer fácilmente. No se está rompiendo a cada momento ni se está deshilachando. El material es bueno. O sea, es liso y corre fácilmente para manejar el canasto. Bueno, tenemos por acá las fruteras. También las utilizan para el pan. Estas vienen en molde redondo. Empezamos a tejerla desde acá, desde acá, desde este puntico. Va subiendo, va decorada con canutillo y con cabulla. Esta nos sirve para el pan, para colocar la fruta. El color natural es el amarillo, pero nosotros a base de brea lo vamos pintando. Se tiene que dejar secar por lo menos una hora al sol y dejarlo un día al aire para que le pase el olor. Los utilizan como para las lámparas. Su elaboración es también un poquito compleja, por lo que empieza pequeñito y resulta muy ancho. Y por lo que va decorado. Va decorado con canutillo y con cabulla. La industria artesanal del junco genera una fuente de ingresos económicos a las comunidades locales y favorece la problemática ambiental de la laguna, ya que reduce el exceso de vegetación y contaminación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.